La policía y el ejército de Noruega buscan a un médico español desaparecido en Oslo. Se trata de Joaquín Bermúdez Leal, de 49 años. La policía y el ejército de Noruega. Creciendo, sumisos a su familia en el infierno. Están viviendo miles de querellas, niños que se fuman sin dejar huellas. Ciudadanos rastrean su tierra, campesinos se asentan en la sierra. Ancianos que no vuelven a sus hogares, desesperación reina en todos los lugares. En cada rincón de este país, nuevas historias crecen en su raíz. Tormento a la huerta de la esquina, nube de preocupación se nos avecina. La calle llena de inseguridad, padres en busca de la verdad. Son ocho seres queridos, secuestrados, arrebatados por desconocidos. Los niños perdidos en un desolado mundo de ignorancia, sigan con la búsqueda. No cesen, pese a quien le pese, vuelo unido en lo que acontece. ¿Y dónde están? Los niños perdidos en un desolado mundo de tristeza, sigan con la búsqueda. Sigan con firmeza, es vital. Buscaremos hasta que anochezca. Alastar son elegidos, sin preferencia, edad, sexo o apellido. Cuántos corazones han partido, el aire lleno de llanto adolorido. Fotografía en la televisión, casos que llaman la atención. Libertad robada, adolescencia terminada. Niña confiada, a través de una pantalla. No saben que detrás se encuentra un canalla. Llamamiento, forma de postre en la muralla. Mujeres maduras queriendo cambiar de vida. Ocultarse sus salidas, dejan a traparientes preocupados. Hija, hermana y padre han abandonado. Han sembrado temor en toda tu ciudad. Falsas esperanzas y pichas sin piedad. Personas huyen en extrañas circunstancias. Tresas recorriendo larga distancia. Ya pienso negativamente. Que me fíe de esta sociedad que es improbable. Piensan en rajarte. Los pulmones, los riñones y el corazón sacarte. Vente el parachorito, tus extremidades. Si estás sano, eres objetivo de traficantes, de órganos. Venderán tu cabello, tu micropene, al precio más caro. Les tienes sin cuidado el hacerte daño. El interior es lo que importa, es lo más sagrado. Lo que aumentarán los perros en su banco. Secuestran gente de nivel alto o bajo, con o sin familia al lado. Incertidumbre, impotencia. Tanto peso con nosotros está acabando. Al no saber qué pasó. Un amigo, un hermano, un novio. Este pueblo, un ciudadano, si sufrió o murió en el acto. Si está con nosotros, o ejerciendo la prostitución en otro estado. Viviremos atormentados por macabélicos actos. Después de esta vida, sus espíritus pagarán atormentados por este páramo lejano. En el que un día, a un ser querido, se lo arrebataron de las manos. ¿Dónde están los niños perdidos en un desolado mundo de ignorancia? Sigan con la búsqueda, no cesen. Pese a quien le pese, vuelo unido en lo que acontece. ¿Y dónde están los niños perdidos en un desolado mundo de tristeza? Sigan con la búsqueda, sigan con firmeza. Es vital, buscaremos hasta que anocheca. Familiares que eran impacientes, cartas irremitentes, vidas destrozadas, por mentes desequilibradas. Llamadas que nunca llegan, un hueco en las noticias siempre llenan. Innocentes niños, tomados de la calle, en un espíritu. Desaparecían sin un trato, otro número, otro face. Vámonos de una ruta, una vez que no te escuchan. La próxima no hay niña, hay una esfera. Quedan con no miseria, solo así. Días y años, más amigos. Mis simponios clavos. Trinemos la balanza hacia la desconfianza sobre gente desconocida que pueden arruinar nuestra vida. Que esas madres sigan luchando poco a poco, se van acercando y ese misterio aclarando. Nunca pierden la esperanza, en Dios hay que tener confianza. Los niños perdidos en un desolado mundo de ignorancia, sigan con la búsqueda. No cesen, pese a quien le pese, vuelo unido en lo que acontece. ¿Y dónde están los niños perdidos en un desolado mundo de tristeza? Sigan con la búsqueda, sigan con firmeza, es vital. Buscaremos hasta que anochezca. ¿Y dónde están los niños perdidos en un desolado mundo de ignorancia? Sigan con la búsqueda, no cesen, pese a quien le pese, vuelo unido en lo que acontece. ¿Y dónde están los niños perdidos en un desolado mundo de tristeza? Sigan con la búsqueda, sigan con firmeza, es vital. Buscaremos hasta que anochezca. Buscaremos a los niños perdidos en un desolado mundo de tristeza. Buscaremos hasta que anochezca, той, 72, Annie, pese a quien le pese a que lo consigue. Sigan con la búsqueda, sigan con la búsqueda. Buscaremos hasta que anochezca, sigan con la búsqueda, sed²o, Hofcaucitán y autor蔓aje. Buscaremos hasta que anochezca.